y tenía ayer ha tenido y vizcone judío neta en jerusalén técnica jesús no ha tía tía y en la niña niña y pila y en la niña vetezda chito un hebreo te yúmi niña y tatu un tanque agua tendía que hachaba a necúnico y te sintiaba ha sává niña du nec y eno de sává niña du necú y cacá de sává tóquo niña du neñi si isha un enni si inda tendía tonián ya kanda de que pila ha sacan ya shadi no y angelina chica no mosto en dios y te sacan dará te yoga dani no kindi sacan darán de daña de ganó bien doña tétaini hakan do y te yuvi te chacán o coxán o un necúi ya conicu y te gui niñi niña jesús y ca ténisí niña yachana haba conicu y randy ni kán a serán de ya cunin da unta ni gacha ténica a te hachán de taki en condena y vi ni jindy a yu te sco nina yupi la que canna te que te que más con nítas y randy si no en ganas con ni ni gachira tending a ser andy no de junta no you don't stone de cacón ni gacha ya se caneta ninda era ternina era tontora tenis a shikara te que es algo y así nandien ayvindo aquí sacan shahana conica te judío con un chitén en unico y ¿Qué es el día de hoy? En su rostro hablamos de los mismosilos de Jesucristo, y el Padre del Comité de Dios. También le contamos con Jesús. No. Gracias por ver el video.